¿Te daba masaje a la casa? Sí, sí. ¿Te pide? ¿Te daba? ¡Vamos! ¿Puedo ir a la primera? ¿Puedo ir a la segunda? ¿Puedo ir a la segunda? ¡¿Vamos! ¡Vamos! 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 Vemos las cúpulas duradas, otras cúpulas cubiertas con esmalte. La técnica complicadísima, que también pensaban para cubrir una meseta con diámetro.